Música Bienvenidos queridos estudiantes a la Facultad de Medicina de la Universidad de la SUAE. Nuestra facultad forma médicos de alta calidad científica, pero sobre todo personas con enorme calidad humana, dispuestos siempre a hacer el bien y a brindarse por y para los demás. Música Este nuevo ciclo inicia con la alegría de encontrarnos en forma presencial en nuestros hermosos campos, de poder una vez más compartir con nuestros compañeros y nuestros docentes, eso sí, sin dejar de cuidarnos y precautelar nuestra salud. Música Bienvenidos a continuar juntos el esfuerzo por esta tarea sin fin. La búsqueda de la excelencia. Música Música